desde que parales stock está recibiendo una nueva actualización cpu 21 4 de intel de una década se muestra como compatible para windows 11 y se está recibiendo nuevas funciones ya descubiertas para el nuevo sistema operativo hablo en referencia a windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos antes de iniciar con este vídeo este vídeo es traído a ustedes gracias a cdk offer puedes adquirir ya tus licencias de windows 11 de forma totalmente fácil totalmente sencilla también licencias para windows 10 para poder migrar de windows 10 a windows 11 puedes aplicar el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción mts 20 así es que ya prácticamente es una plataforma que ya he mencionado con anterioridad se dedican a ofrecerte magnífica licencia de una forma totalmente accesible totalmente legal así es que todos los enlaces de cdk offer para que ahí consultes y apliques para obtener una licencia estarán abajo en la descripción así es que dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo informativo en esta ocasión quiero destacar que si estoy publicando este vídeo un poco tarde de lo habitual porque estaba esperando la noticia acerca de la llegada de la actualización para el rendimiento en cuanto a windows 11 que se supone que era hoy 19 de octubre pero mira no han publicado nada yo creo que siguen trabajando en esta actualización por lo tanto voy a proseguir a darle con toda la información que tengo pendiente vámonos ya de primera mano el grano porque para desde stock se ha actualizado la versión 17.1 y ya es compatible con windows 11 y más o es monterrey así es que binguer ha lanzado una nueva versión de popular programa para los usuarios de stock se trata de la versión 17.1 una actualización que hace que la conocida aplicación pase a ser compatible ahora con el nuevo sistema operativo de apple mat o es monterrey y que pueda usar windows 11 es que justamente el día de ayer apple presentó sus nuevos equipos con procesadores propios por lo que esta noticia puede interesar a varios pues obviamente ya los procesadores m1 m1 pro m1 max quieren usar ahí windows 11 ahí en sus computadoras ya por lo tanto se ha actualizado todo esto para para desde stock así es que más información debe estar dejando abajo en la descripción si es que te interesa y los usuarios de todas las aplicaciones de parales stock 17.1 como he dicho podrán ejecutar windows 11 con el uso de un vtpm agregado de forma predeterminada debido a que cumplen con los requisitos mínimos para windows 11 de la actualización viene también a mejorar el rendimiento algunos juegos y hay que recordar que con la versión 16.5 parales ya era capaz de emular nativamente las versiones a reminsiders preview de windows 10 pero esta nueva versión obviamente la ha superado windows 11 obtiene una nueva forma de ajustar el volumen desde la barra de tareas una de las características más utilizadas de windows 11 los controles de volumen de la barra de tareas podríamos tener una nueva una nueva característica ingeniosa que permite cambiar el volumen con tan solo el mouse o el panel táctil esta función se está implementando en windows en la build 22 mil 478 en el canal de desarrollo del programa insider como puedes ver en esa animación los usuarios ahora pueden cambiar fácilmente volumen de sus auriculares o altavoces con tan solo pues ahí el mouse así es que con esto pues ya se mejora la experiencia para ahí poder tener el control en cuanto al volumen en windows 11 característica agregada y microsoft también está trabajando en un nuevo control flotante de volumen para windows 11 recientemente se detectó en línea un primer prototipo del control flotante de volumen y parece estar usándose los controles wing y el diseño del menú lateral que se ha actualizado para que coincide con la apariencia de windows 11 así es que pues hemos estado viendo como poco a poco hay ciertas pues ahí fue nuevas funciones que estarán agregando a la build en cuanto obviamente a la versión de y hay que esperar porque como dicho antes ya pues microsoft habría confirmado que está trabajando en agregar más funciones y eso no es todo voy a dejar la última noticia para el final pero mientras nos vamos con accidentes porque windows 11 muestra la cpu 214 intel de una década como tipo compatible y es que habría que destacar que sin duda uno de los mayores problemas en cuanto a windows 11 son sus requisitos de hardware aunque la actualización del sistema operativo ya está disponible de forma gratuita pues para obviamente para los que tienen windows 10 y son actos pues hay que recordar que son muchas las peces que siguen estando pues incompatibles con el nuevo sistema operativo por el momento sólo se admiten peces con cpu intel de octava generación y cpu raisen de segunda generación y bueno microsoft agregado algunos modelos intel de séptima generación analiza de procesadores compatibles pero sólo esto sólo para beneficiar a productos de insignia como surface estudio el documento oficial de microsoft excluye los procesadores más antiguos quintel de octava generación o ame de raisen de segunda generación y esta es la mayor controversia en cuanto a windows 11 sorprendentemente hay que destacar que parece ser que microsoft no pondrá un bloqueo de actualización en las instalaciones realizadas en un dispositivo con 214 661 de inter que se lanzó por allá del 2006 y obviamente no cumple con todos los requisitos de windows 11 como puedes ver en esta imagen intel 214 661 que tiene sólo un núcleo 3.6 y ejerce velocidad de reloj aparece como un procesador que es el tipo compatible con la herramienta pc el chat posiblemente se deba a que microsoft olvidó actualizar las cadenas necesarias para reflejar el estado común lo ha admitido es totalmente raro algunos usuarios ya instalado windows 11 con éxito en este que es un 214 661 después de pasar por alto los requisitos del tpm 2.0 y el arranque seguro y bueno pues es muy probable que la herramienta pcs el set no se ha ido actualizando en cuanto a todos los requisitos según la documentación oficial puedes crear un valor de registro llamada así te atravesando para descargar instalar windows 11 en un hardware que no es compatible más sin embargo las actualizaciones acumulativas de cuidadoso se pueden llegar o no a los dispositivos ya hemos estado viendo que si están llegando de manera totalmente correcta más sin embargo es la controversia en cuanto así serán las del estilo de calidad y vamos a pasar con la última noticia porque como he dicho estaba esperando esta actualización de rendimiento no ha llegado así es que pues mira vamos a rematar con esta última noticia y es que el administrador de tareas de windows 11 está obteniendo nuevas funciones microsoft está trabajando en dos nuevas funciones para el administrador de tareas de windows 11 la integración de microsoft y el modo eco la integración de microsoft ahora se está implementando en los dispositivos que ejecuten windows 11 en la build 22.282 mientras que se espera que la función modo eco llega a finales de este año o principios del próximo para garantizar que el navegador no reduzca el rendimiento de su máquina el administrador de tareas de windows 11 ahora puede administrar mejor los recursos utilizados por el navegador edge como probablemente lo sepas o no administrar los navegadores mediante el administrador de tareas puede ser algo totalmente muy frustrante y microsoft quiere mejorar esta experiencia y con microsoft edge 94 pues obviamente se vienen mejoras para el admin ahí en windows 11 para representar mejor los procesos del navegador actualmente es imposible cerrar pestañas o extensiones usando el administrador de tareas y a la nueva actualización el administrador de tareas ahora puede mostrar una vista detallada de todos los procesos del navegador así es que estaréis viendo tal cual de este modo esto es posible gracias a la arquitectura multiproceso que tendrá microsoft edge así es que sin duda esto se espera muy pronto el navegador ahora incluye proceso de gpu y en su proceso de crash pad en el administrador de tareas también para extensiones y complementos también las pestañas ahora incluirán el sitio el icono y nombres de pestaña el administrador de tareas ahora podrá enumerar ciertos servicios y bueno obviamente el modo eco estaría pronto para llegar ahí al nuevo sistema operativo también se cree que microsoft estaría trabajando en este nuevo modo y con esta función puede tomar medidas contra aplicaciones que consumen demasiados recursos para el sistema si se activa el modo eco para una aplicación microsoft reducirá la prioridad del proceso a baja lo que permitirá que otras aplicaciones tengan prioridad para los recursos del sistema así es que se espera que esta función llegue a finales de este año o como dicho a principios del próximo si es que finalmente yo con esto me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones también estoy publicando vídeos en el canal secundario y también muy atentos a mi twitter y la pestaña de comunidad me despido master tutors fuera ¡Peace out!